Él se presentó espontáneamente, sin temario, sin tema fijo, haciéndose eco de lo que se había salido últimamente en los diarios, y se presentó ante una reunión de comisión en la cual hubo también diputados que asistieron como invitados, pero que también hicieron preguntas, participaron activamente, fuimos nueve miembros del oficialismo y nueve miembros de la oposición, o sea, 18 diputados en total, en el cual, después de las presentaciones, empezaron a hacer las preguntas, yo iba anotando, según el orden cronológico que iban pidiendo la palabra, se iba saliendo la palabra y haciendo las preguntas, y el ministro fue respondiendo cada una, y a veces una pregunta llevaba a otra reformulación de preguntas, y bueno, por eso te digo que fue muy bueno, creo que se han ido, y lo que tenemos que aclarar a la gente y a la población en general, que la semana pasada tomaron Estado Parlamentario dos proyectos, uno es el diputado Ávila de interpelación, que eso fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales, no está en la Comisión de Obras Públicas, o sea, que la Comisión de Obras Públicas no tenía por qué decidir si el ministro tiene que ir al recinto o no, eso lo decide la Comisión de Asuntos Constitucionales, y digo esto porque el diputado Ávila se presentó al principio y dijo que no se quedó en la reunión de comisión porque él dijo que él quería que esté en el recinto, entonces esa inquietud, la verdad es que se ve que no sabía de dónde estaba su proyecto, esa inquietud la tendría que llevar a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y lo otro, que es el periodo de informes, lo hace el bloque del PRO, Cesarini y Sazeta, no adhirió la Unión Cívica Radical, sin embargo, en la sesión pasada hubo muchísimas declaraciones fuertes, calificativos con respecto de opiniones sobre la gestión, la administración, y hoy que estuvieron en la reunión, también hicieron preguntas, pero satisfechas o no. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que la oposición se levantó, se opuso que ingresara a la prensa, y bueno, como nosotros ya estamos como mal acostumbrados que se levanten y se vayan, no dejando lugar que pase la prensa, pero bueno, lo mismo, puedo decir hasta los nombres de los que estuvieron, así que no le veo por qué no a la foto. Es muy importante el dato porque lo que hace en este caso la prensa es difundir a la sociedad lo que está pasando en ámbito legislativo. Exactamente, exactamente, y la Comisión de Obras y Servicios Públicos trabaja, ustedes son testigos que trabaja, nosotros no escondemos ni nos quedamos, siempre estamos trabajando, sacando despachos, cosas buenas, cosas positivas. La semana pasada sacó despachos del Estado del San Juan Bautista, que siempre va una diputada de la oposición, entonces yo también oficialista fui al Hospital San Juan Bautista a ver, y bueno, dice que mañana lo vamos a debatir, diremos las verdades, nada más. Diputada, hace algunos minutos, Tiago Puente dijo, el ministro reconoció irregularidades. No, no, no sé a qué le llamará él irregularidad, la verdad que capaz que en el TikTok sea eso, pero no, acá lo que pasa es que en la ley de contratación de obras públicas tiene distintos matices en el sentido que cuando una empresa, por ejemplo comentaba, a veces el problema que hay de que una empresa que toma una obra en el interior, hoy en día, con la inflación y con los precios, a veces desestima y dice, no, después no la hago, entonces se descarta eso y que volver a hacer otra licitación y volver a llamar a otra empresa. Dijo también el ministro que estaba buscando, y por orden del gobernador, que se estaba buscando empresas de los lugares, de más que nada del interior, de la cualidad, con collalón y compra de ahí para darle movimiento y actividad económica. Entonces, si a eso él le llama irregularidad, no sé, vuelvo a decir, me parece que es algo del TikTok, porque no es una irregularidad, es una faceta de lo que es la contratación de las obras y servicios públicos. Habló en este caso el ministro Niederle de lo que pasó en cuanto al arreglo del predio, estadio bicentenario, cómo van las obras en el Hospital San Juan. No, no, la verdad que no le preguntaron eso, hablaron de lo que son los montos de obra, las distintas modalidades de contrataciones, qué pasa cuando empresas que se presentan y después desestiman o no se quieren presentar, pasó, habló de hombras emblemáticas, habló de nuevos estudios de factibilidades, como por decirte, para mejorar el parque de la gruta, que eso, bueno, ya lo va a decir él. Preguntaron por distintas terminales de ómnibus, por los CDI, los centros de desarrollo infantil y hay muchísimas obras para inaugurar. Entonces, creo que todas las preguntas que estaban hechas, cargadas como de una angustia, digamos, o de otro tinte, digamos, fueron muy bien resueltas por el ministro y vuelvo a decir, es un pedido de informe que hizo el PRO y, bueno, la comisión no pudo reunirse después que terminó todo esto, porque se retiraron, ya te digo, y ni siquiera se pudo dar despacho o resolver si dábamos despacho o no. ¿En cuanto a las contrataciones a esta empresa, específicamente dijo algo? Hay otras empresas que tienen montos sumamente superiores y hay algunas empresas que ya vienen destinadas desde Nación, hay otras empresas que son de los lugares, hay mucha diversidad y se trata de dar el abanico. Mira, creo que lo mejor va a ser después invitar a la Cámara de la Construcción y que nos den el listado de todas las empresas que están anotadas, digamos, y ver la cantidad de obras, pero no uno puede negar que Catamarca va creciendo. Tenemos problemas, habrá problemas, habrá demoras, pero es una voluntad fecha del gobierno seguir. Vuelvo a decir, le agradezco a ustedes que hacen estas notas para poder, lamento que no los hayan dejado participar y porque es la única forma de decir la verdad. Vuelvo a decir, mira cómo dice una palabra y es otra cosa.